Bien, vamos en estos momentos con Sofía Pizzani, ella de La Voz de América, nos tiene información desde Washington de una protesta de estudiantes que se está registrando en estos momentos. Buenas tardes, Sofía. La Voz de América Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y desinviertan de compañías implicadas en el conflicto. Docenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden público. El presidente de la Universidad de Colombia fijó el martes en un comunicado un plazo límite para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o considerarán opciones alternativas. Ese plazo pasó sin noticias de un acuerdo. Videos del lugar mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Circulaban también rumores en internet sobre que el plazo se había retrasado a la mañana, aunque la universidad declinó confirmarlo. El incremento de la tensión se daba en la noche antes, el día martes, que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, viajara a Colombia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campos universitarios. En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y otros implementos para bloquear los accesos a un edificio el lunes en la noche. Era un desafío más inesperado en una región conservadora de California, unos 480 kilómetros al norte de San Francisco. Escenarios similares de protestas se observaron en Hartford, en Massachusetts, y Yale, en Connecticut. El incremento de las manifestaciones ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de la libertad de expresión. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. Gracias, Sofía, por esos detalles.